¿Te parece complicado abrir un centro de educación átomo? Entonces, déjame guiarte paso a paso. Muy bien, entonces, ¿qué es un centro de educación átomo? Los centros de educación átomo brindan la información más reciente y detallada sobre nuestros productos, capacita a los miembros sobre el plan de compensación y ayuda a formar un equipo y una red sólida. También es un lugar que capacita a los miembros para ayudarlos con su negocio y así difundir el sistema absoluto de átomo. Criterios para establecer un centro de educación átomo. Un centro de educación puede ser otorgado a miembros que hayan participado en One Day Seminars o en Academias del Éxito al menos tres veces. Otro requisito es que como miembro no tengas antecedentes penales o estés en juicio penal o civil. No pertenecer a otra compañía de mercadeo en red. Contar con un espacio para un aforo de más de 15 personas. No se permiten espacios que sirven como casa habitación ni en tiendas dentro de plazas comerciales. El espacio será inspeccionado para el cumplimiento de los estándares establecidos. Aplicación para solicitar un centro de educación átomo. Una vez que se complete la solicitud del centro de educación, deberá enviarse por correo electrónico o de forma presencial en las oficinas de Átomo y México. Se notificará el estado de la solicitud en un plazo de 10 días hábiles. Solicitudes aprobadas de centros de educación átomo. Una vez aprobada la solicitud, las instalaciones deben contar con suministros de oficina como televisión o proyector, computadoras y sillas. Para más información, consulte la sección de recursos número 10 en la página web. Comience un negocio exitoso con el Centro de Educación Átomo. Un lugar para compartir diversas experiencias y mantener una comunicación constante. Átomo. El Centro de Educación Átomo